Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance de Hora 13 Noticias. 15 integrantes de la banda criminal El Guayao fueron capturados en las últimas horas en el municipio de Itagüín. Esta organización delincuencial se dedicaba principalmente a la extorsión, fabricación, porte y tráfico de estupefacientes en los sectores de La Raya y Santa María, como otros en el municipio de Itagüín. Para ampliar esta y otras noticias, los esperamos en nuestra emisión de la 1 de la tarde por Teleantioquia.